Hola, ¿qué tal amigos? Buen lunes, feliz día del amor y la amistad. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este día. En las últimas 24 horas en Guanajuato se confirmaron 240 contagios más de coronavirus. 64% de estos nuevos casos se detectaron en el municipio de León. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, este municipio reportó 155 casos más identificados de coronavirus, seguido de Salamanca con 29, mientras que Dolores Hidalgo e Irapuato confirmaron 13 en cada uno. Con estos nuevos casos positivos, la entidad acumula un total de 264.610 casos. Las defunciones reportadas en la entidad bajaron a 8 en las últimas horas, de los cuales solo una persona estaba vacunada con sus dos dosis y era la más joven de las víctimas con 43 años. Guanajuato superó por 0.32 puntos la inflación a nivel nacional al registrar 7.39% al cierre de enero de 2022, donde el concepto de alimentos mostró un incremento de precios del 10.92%. Mauricio Hernández Mendoza, doctor en Ciencias Administrativas, analizó las cifras públicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en las que se expone en términos generales que la inflación del país fue de 7.07%, lo que significa que el crecimiento de precios acumula ya 11 meses por encima del rango objetivo del Banco de México. En Guanajuato hay incrementos anuales en frutas y verduras de hasta el 163%, como el caso del limón con un 93% o el caso del tomate verde con un 53%. En los cinco meses que han pasado de esta administración en Celaya, causaron bajas por diferentes motivos 92 policías, que significó un recurso para Finiquito de $3.687.462. Los números arrojan que causaron baja tres agentes de vialidad, 32 policías auxiliares, cadetes de la academia, que también son tres, 23 jefaturas y 31 oficiales de policía. Los motivos de baja son por término de convenio laboral, 6 defunciones, 3 posbatas injustificadas, 34 por remoción, 1 por sentencia condenatoria y 23 por término de contrato. ¡Gracias!